Durante la discusión de la Ley de Ingresos del XXII Ayuntamiento de Ensenada 2017-2018, la diputada Rocío López Gorosave presentó una moción de reserva por los cobros del derecho por alumbrado público y el impuesto para el fomento económico que realiza el gobierno encenadense. La reserva fue rechazada por los demás diputados. Dicha ley contempla ingresos por 1.510 millones de pesos. Agentes preventivos llevan a cabo frecuentes recorridos por las zonas comerciales y de mayor afluencia de este puerto, donde han detenido a 653 personas, la mayoría por faltas al bando de policía y gobierno. Icesalud se sumó al programa de atención a personas en condición de calle que padecen alguna adicción, apoyando en forma gratuita los centros de rehabilitación que alberguen a este tipo de personas y que sean llevados por el ayuntamiento. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.